hola qué tal chicos cómo están espero que se encuentren muy porque muy bien bueno estamos en un juego de siempre de este juego desgraciado que todo el mundo conoce y con un pack de textura vale estamos en serie extrema vale por los ahora por los corazones que tenemos aquí estamos con 30 niveles de experiencia y esta cama que antes no estaba y ese golem que tampoco estaba que vas me pude decir lo que pasa esta serie no la terminamos hay que terminarla si o si hay que terminarla se escucha música de fondo que tiene música abajo y tengo que dejar poner música ya que no la casa no es mía y tengo que ponerla ya vale la cosa es que es que es que hay que terminarla vale ya dije eso vamos a hacer estos crafteos que tengo acá o sea este crafteo que es la mesa de encantamiento claro está la gasa que me está dando yo no sé por qué esta serie me está dando la gasa si no hay mods puestos en teoría no debería tener esta serie a no no sé qué cojones estoy haciendo yo vale ahora falta este libro y tengo la mesa de encantamiento y ahí me va dando el logro de hechicero la mesa de encantamiento donde la vas a poner sería en teoría sería aquí acá vale aquí estaría la mesa de encantamiento no falta la librería si en ese caso vamos a ir para allá donde hay roble oscuro este roble que esté esta madera oscura y vamos a sacar toda esta madera porque porque la necesito para hacer el tema de las mesas igual que la ante caña de azúcar allá ahí está la caña de azúcar para poder empezar a hacerlo vale salimos de aquí quitamos esto tengo que quitar esta madera así que yo creo que voy a quedar la madera y volvemos en un segundo vale venga hasta luego vale a ver chicos se supone que estoy subiendo videos todos los días vale eso quiere decir que si no grabo este video se quedan sin videos mañana la idea mía de esto es entretenerme yo porque bueno verán que el juego este es uno de los juegos que más me gusta ufff no se notará por el tema bueno la cosa es que lo subo todos los días vale eh eh quiero que me dejen acá abajito en los comentarios que no sé hablar y no sé comentar de momento eh porque porque estoy distraído y pienso en otras cosas nada que ver no que pasa con la música tío vale a ver la cosa es que estoy distraído en otras cosas vale tengo puesta la música yo osea yo me dijeron que música tengo que poner y la deje puesta vale eso me tiene distraído a ver tú está afuera tú aquí tú acá tú aquí 4 o 5 y dice ya tengo la madera que necesito ya no necesito más madera vamos a ir a casa vale tengo un pad de textura puesto es el pad de textura de veron eh el que el que tengo puesto y ya por eh el porqué porque no sé que quería este pad de textura me guste y esta lata puesto es todo la cosa tío que pasa con la música mi hijo otra cosa que también tengo puesto el modem de la internet acá en mi pieza y es una de las pequeñas cosas que me tiene estorbado me tiene me estorba vale y no puedo ocupar la mesa completa porque me la tiene ocupada con este modem y estoy acomodando un montón de cosas ahora eh necesito 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 estos libros y y eso ahí ah que soy tonto tengo los 6 por qué cojones estoy haciendo eso y ya está tengo 12 ahora que tenemos estas cosas ahora tenemos un 2 3 4 5 vale ya que tenemos esto lo vamos a ir a poner afuera aunque se necesitan más pero bueno con esto basta de momento eh 1 2 3 vale 1 2 3 1 2 3 vale 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 vamos a poner estos 3 aquí y con eso tenemos un poquito vale necesitamos más caña de azúcar vamos a tener que buscar caña de azúcar si y se acaba de acabar la canción yo no se que onda a ver un segundo dios no puedo hacer nada si si ya se subió vale a ver a ver esta listo a ver eh necesito más caña más diamante teoría y una cama para poder dormir que tengo una cama aquí dormimos aunque también necesito eh pelas de enderman para poder para poder como se llama ir al en vale tendríamos que ir al en así que eh 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 tranquilo brother a ver necesitamos apuntar la casa ya que si no tenemos las coordenadas nos vamos a perder f3 28 porque voy a tan poco fps yo que sé me da igual ala esperenme un segundo necesito esto y se corta la música porque eso ya sigue chulo listo listo a ver esto fuera necesitamos hacer una cueva para encontrar más diamante ojalá sea una cueva grande y no tenga que estar esperense tengo más picos más espada vale tengo lo que necesito vamos a ir lejos Oscar soy tonto no guarde las cosas esperenme un segundito voy a guardar las cosas y vuelvo y no sé qué comida caché no sé qué comida ni antorcha o sea yo voy a ir a una cueva sin antorchas y sin nada soy medio tonto perdido y bueno todo el mundo me supera y yo supero a todo el mundo a ver necesito 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 la cama la voy a poner acá para no estarla llevando siempre pormigo pero ahí va a ir y la madera aquí no va pero aquí hay esto que lo voy a guardar eso estas tablas de madera bueno tengo entendido que por aquí aquí tengo todo ah no abajo 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 para acá abajito aquí abajito aquí abajito aquí abajito aquí y aquí vale ahí va a ir toda la madera vale y aquí tengo espada esto comida que vendría de perla y es todo necesito antorchas que aquí tengo palos ponemos esto esto bueno esto aquí tu tío y esto acá y esto ya ahora eh obviamente obviamente si me llevo un poco de madera a falta de un dos tres seis ya me llevo estos 29 para poder tener lo que necesito esto tengo palos y esa tengo que seguir ahí porque no me interesa vale voy a ver corriendo por allá nos vamos a ver una cueva por allá a ver si encontramos una música no sé qué pasó vale un segundo no me des por vencido esa misma vale eh chicos que puedo comentar no sé hay que ir más vacas muérete gracias hay que ir más vacas gracias voy a dejar un poquito el pulmón en esto porque si no no me escucho a ver esto está muerto listo y esto muerto vale a ver tú esto aquí muerto gracias nueve este muerto muérete gracias y tú gracias y por aquí si hermano me quedo vi una cueva con una vaca que se va a morir obviamente no va a ser otra cosa madre mía lo que acabo de encontrar esto que es ah vale vale que como estamos en la 1.8 y los padres de lectura están cambiados yo no sé qué es cuál es cuál necesito tu 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 necesito hierro no necesito hierro tengo de sobra o sea estoy cogiendo hierro por coger necesito el bloque 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 no tengo bloques con agua entonces nos pidemos este bloquecito gracias voy bajando voy bajando ahora que baje el agua seguimos vale 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 tiene que seguir bajando el agua para poder seguir para abajo no hay que seguir para arriba sería medio tonto lo que estoy diciendo ok necesito esto 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 oh ahí le va a acercar eso quiere decir que esta cueva tiene diamantes en teoría debería tener diamantes para poder seguir con el tema de los diamantes ya que necesito una armadura de diamantes para poder ir con todos los tipos o jefes que tengo que matar vale o eso por lo menos sería mi idea eh necesito esto todo aquí todo acá vale vale a ver tú tú y tú vaya por dios ala esta cueva ya estaba explorada hombre me pierdo ya aquí tengo que tener cuidado porque me pueden acorralar y estoy muerto vale porque porque es extremo o sea si me matan aquí se acabó la serie vale a ver sube sube gracias 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 vale aquí hay un esqueleto tranquilo a ver tú ahí están muertos tú acá vale no hay nada más para allá no hay nada más para allá sabes que voy a pegar con este pico porque es mucho más rápido este que el otro ya ando medio desorientado así que si me ven como medio callado estoy desorientado vale no es que no quiera comentar pero estoy desorientado y y como quería grabar bueno es lo que hay no si estás desorientado no hay otra cosa más que hacer ok ok vale a ver estoy destacando la música que no puedo dejar de hablar un segundo chicos yo no sé por qué estoy cogiendo más de estos si si tengo un montón en casa tú aquí tú acá tú acá tú no eres necesario tú aquí tú aquí tú aquí ya está hostia que lag a ver necesito esto esto y esto hablando de hierro aquí voy a conseguir harto así que nos viene por mejor esta cueva porque ya estamos a falta de hierro no aquí más este nido ahorita que no sé qué cojones este es iron y carbón continuamos aquí quitando este para poder continuar bueno chicos el servidor megacraft va a pasar a saber con mods tengo la impresión de que me van a pasar a tocar la puerta y lo estoy viendo y no es mentira lo estoy viendo como siempre me tocan la puerta y no es mentira todos los cortes que he hecho en los videos anteriores porque me han tocado la puerta y me interrumpen siempre vale vaya por dios tú 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 vale a ver necesito esto 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 o sea esto yo no lo necesito yo vaya por dios si sigo a ese ritmo voy a invitarme la vida y nadie quiere eso ok sube sube baja bajando esto aquí baja 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 vale quitamos este hierro que está aquí que hablando de hierro ya tengo por montón a ver cuánto tengo hierro a ver tengo 44 he tenido más a ver esto aquí esto aquí hay más hierro ahí ya lo vi vamos a pasar por acá por hierro que no sea igual construimos el faro ese para que nos de velocidad dentro de casa yo ojalá pudiera construirlo en en un extremo macho te imaginas ahí en un extremo construyendo un faro wow con todo el hierro que tengo que coger ok esa va a ser la metodía construir el mira la arañita mira la arañita la arañita la arañita vale ok necesitamos esto esto aquí vale a ver tú aquí fuera cuidado cada vez bajamos más voy a saltarme el carbón porque es que ya no quiero carbón macho quiero el hierro y el diamante es lo único que estoy buscando que por diamante no sea a ver tú aquí tú aquí listo tú acá tú acá a ver tú aquí no sé por qué estoy cogiendo carbón si dije que lo voy a dejar de lado soy tonto que te pasa macho chicos voy a empezar a subir todas las series de nuevo las que tenía serie nueva serie extrema serie con sub no esa no esa la voy a dejar de lado hasta más adelante eh megamod ya la estaba subiendo de hecho hoy ya casi recién se subió un un video de esos así que para que tengan más o menos la idea de lo que de lo que voy a subir vale ok ok si quieren que suba otro video venga tío sos tonto que onda macho si quieren que suba otro video otro tipo de video lo dejan acá abajito en los comentarios para yo tomarlo en cuenta y ver qué juego subo vale eh a ver qué pido qué otro juego subo juego muy cototo no me hagan no me pidan tanto porque el computador que yo ocupo no lo puedo estar subiendo no puedo estar sobrecargándolo ya que es un notebook y no me aguanta casi todos los juegos vale o sea no me aguanta casi ni uno de los juegos porque todos los juegos que son de ahora son muy pesados y capturadores no tengo vale que el play 4 graba solo pero no es la idea así que voy a tener que comprarme la capturadora o sea eso iría más adelante porque de momento no tengo money para estarme comprando la captura vale a ver o sea eh no tengo dinero como le dicen otros no tengo plata como le dicen acá en Chile para estar comprando lo que sería redstone para lo que sería capturadora para que puedan ver los los juegos del play que sería mi idea o sea todos los juegos grabar los del play y no tener ni uno aquí en el pc estoy escuchando agua donde no lo sé pero estoy escuchando agua y no es mentira ahora que lo pienso me estoy alejando de la casa y después para salir de aquí va a ser un un cacho aunque puedo salir de otra manera pero no sería la idea a ver tengo 31 niveles de experiencia esto aquí y esto aquí y esto acá y esto acá vale a ver salta 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 quita esto gracias por aquí listo corre 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 aquí más hierro un segundo que este se me subió arriba está arriba y no lo quiere nadie vale esto aquí hierro voy a tener por si acaso hasta por si acaso así que hierro no va a ser por hierro no va a ser el caso ostras un cri vaya te puedes dejar de caer vale a ver tú a ver necesitaría estoy acostumbrado a estar jugando con mods vale o sea yo sé como como jugar con minecraft normal porque antes siempre jugaba con minecraft normal ya que no sabía como integrar el mod ahora que lo sé estar sin mod es muy difícil hombre no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba en ningún momento me lo esperaba cojo esto cojo esto que se me vaya recuperando la vida que si no voy a morir y no es broma recupérate 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 ok tú acá vaya ah aquí hay más hierro salta vale está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí quítate lo bueno lo bueno es tener harto hierro es que no va a hacer no nos va a hacer falta a ver necesito diamantes macho no esta última vez sigamos bajando vale esto madre mía tú 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 ya vamos a seguir bajando hombre hablando de seguir bajando corre para allá corre para allá corre para allá gracias gracias y vamos a seguir para allá rapidito aunque aquí debería haber lava en teoría donde no sé pero aquí está la lava vale 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 ya está antorcha esto aquí esto aquí esto aquí esto acá hay que picar para abajo yo lo sé a ver a tal altura estamos en la 10 la 9 la 8 la 7 la 6 creo si estamos en la 6 lo pico esto también estamos en la 5 en la 4 yo creo que hasta la 4 no porque ya estamos cerca de la infiedra y ahora seguir picando voy a como condenado vamos a picar con esto porque viendo como están las circunstancias con el diamante no sería muy buena idea estar picando con el diamante vale vaya por dios pico muy lento esto aquí esto aquí esto aquí esto 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 ver miren lo que hago en contra lo que acabo en contra lo que vamos a hacer es que Ya, a ver, ponemos antorcha. Por allá. Esto aquí, aquí hay oro, vale. Ya, ahora sí. Esto aquí y esto no puede ser. En otro lado donde no haya, lo que sea, agua. ¿En serio, macho? Vamos a ver otro lado en donde no haya agua. Conseguimos dos diamantes. Bueno, algo salgó. Ya teníamos para la espada. Pero yo creo por la armadura. Bueno, que ahora que estoy viendo los niveles de experiencia que tengo no me van a alcanzar. Y también necesito la Vila Azul y que parece que no tengo. Sí, no sé, no de acuerdo. Va a poder encantar. Creo, porque es la última. Sí, necesito la Vila Azul y va a poder encantar. Ay, ay, ay. Vamos a hacer más antorchas porque no estoy quedando sin ellas. Vaya, por Dios, tío. Otro lado, otro. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? Me dio. Por Dios, como subo, ¿no? Lo que acabo de encontrar. Me decía atarlo a la bajuta. Ya. A ver. Cuatro. Vale, hay cuatro. Bueno, esa Pero no sé si abajo aislaba Espero que no Fua Uy, aquí sí Cuidado No Uh Vale Ahora tengo seis Vale, 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 vale Hay que encontrar diamante Pero pasarme la armadura completa de diamante O eso sería mi idea, entre comillas Y No Casi muero, macho Vale, esto aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí Más hierro Si cae la posibilidad Necesito más diamante De más, 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 más Oro Lo que no he encontrado ha sido la Vila Azuli Que sería la mejor opción encontrar la Vila Azuli Pero bueno Por lo visto no he encontrado ni una pizca de la Vila Azuli Quiero la Vila Azuli Ahora ya ¿Dónde está? Esto aquí Vale Me siento la Vila Azuli ¿Dónde está? ¿En cuál estamos? Estamos en la nueve Ocho Siete Seis Y por aquí 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 Debe ver Diamon Vaya por Dios Esta grada no me interesa La piedra sí Aunque no me va a interesar después Hombre No lo cojo Esto no me interesa Listo Necesito esto A full A ver Necesito todo esto A full Vale Nada chicos O sea ¿Qué onda? Ya sé que estoy dejando la piedra O sea Que esta piedra Cinco No hay más Vale A ver Por Dios Tío Que onda No encuentro Encuentro cualquier redstone Pero diamante Nada Cuando no quiero Cuando no quiero redstone No encuentro Cuando Cuando quiero Cuando no quiero redstone No encuentro cualquier redstone Y cuando no la quiero No la encuentro Fua Tío Cualquier piedra Yo con esta piedra Me hago un altar De piedra Mucho A ver ¿Qué es esto? Vale Viene alguien Vale Hemos vuelto Chicos Ya llevamos 30 minutos Así que Yo creo que Hasta aquí Dejaré el video de hoy Espérense Que me estoy quedando Sordo A ver Ahí sí Ahí sí Vale Yo creo que Hasta aquí dejaré el video El próximo video Me van a encontrar en mi casa Porque de aquí me voy a salir Aunque me cueste La vida entera Así que Hasta aquí dejaré El video de hoy Voy a empezar a salir ahora Creo que lo hacían ¿No? Estaba dejando El hierro botado Vaya Por Dios Sube Bajando 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 Corre 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 Sube 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 Que empezar a subir Sube No No quiero seguir bajando Quiero subir Por allá Quiero un creep Creeper Corre No me interesa Lo más mínimo El creeper Vale Vale Necesito piedra Lo bueno que aquí tengo Uno, dos Aquí hierro Podría picarlo Vaya por Dios Esto aquí Esto aquí Este hierro Me viene de perlas Ahora mismo Me viene de perlas Y no es mentira Y no es mentira Bueno, 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 bueno Esto aquí Esto aquí Esto aquí Por Dios No Ya Estamos arriba Creo A ver Si yo pico aquí Debería empezar A llegar ya Arrilla Vamos a subir así Porque si no termino Para mañana Aquí no se ve nada Ya está Esto aquí Y si Para arriba Oh, por Dios A ver No me digáis que estoy metido En una montaña Porque es que yo sería tonto Meterme en una montaña Sé que no ven Yo tampoco veo Pero No sé Algo estoy haciendo No Vamos para arriba Para arriba Para arriba Vale Creo Creo que ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos No hay ni un creeper No hay ni un creeper Vale, vale, vale ¿Y esto? ¿Y este palo? ¿Y este palo aquí? ¿Qué es esto? Parece que ya tuve una veneta hueva Ok Necesito Gracias Ah, que no tengo espacio Me hago el espacio La piedra no me interesa Necesito esto Para seguir haciéndome Mis Cosillas Eh El cel se esconde por allá Por aquí sale Entonces tengo que ir Por allá Porque por allá Va a salir la luna Ya lo sé Que sea bonito El celo mancho Así se debería ver Si aquí Está esto Eso quiere decir Que yo pasando Esa montaña Encuentro mi casa Creo Espero Por Dios que sea así Por Dios que sea así mancho Sería tonto Mi parte Venir para acá Y que no esté mi casa Si porque Escucha el zombie No me interesa Por aquí Están Los árboles De roble oscuro O sea O sea Ahí está mi casa Me pasé Soy tonto Vaya Vale Vale Otra vez Entraron Tu tío Tu tío Ahí hay enderman Los voy a matar a todos Primero voy a matar al esqueleto Que está aquí Muerto Esto no me interesa Necesito esto Ok Comemos No viene nadie Vale Vale Muérete 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 Gracias Esto no me sirve Nadie Vale Tu No Corre 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 El agua Corre Corre El agua Corre El agua Corre Aquí estoy a salvo Aquí estoy a salvo Aquí está Salvo Vale Está muerto Necesito Otro enderman Otro más Otro más Otro más Otro más Hay un creeper Voy a matar al creeper Primero Porque este creeper Me va a atacar a la moral De una manera interesante Corre 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 A ver Tu Muérete 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es eso tío? Esto es una cueva Macho Bueno 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 A ver Chicos Aquí dejaré El video de hoy Tengo que salir de aquí Aunque no me guste Viene un creeper Siguiendome Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Corre 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 No 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 Vale Está muerto Hasta aquí dejaré el video de hoy Espero que les haya gustado Dale like, comentar, suscribirse si es el caso Y no voy a seguir jugando porque me van a matar Y no quiero morir ahora Vale Así que hasta aquí dejaré el video de hoy Espero que les haya gustado Dale like, comentar, suscribirse si es el caso Y nos vemos en el próximo video Venga, hasta luego Chao Dios Me van a matar Me piro Ala Esto nunca Y acuérdenme de sacar mi cama de ahí porque No sé por qué cojones A ver si afuera Esto nunca no me interesa Necesito esto Esto aquí Esto acá Y la cama la pongo Acá Y cojo esta piedra Ahora Cosemos esto Que pollido Es carne Ahora esto Chao No me interesa Y tenemos que hacer Soy tonto Listo Y ahora Metemos el iron aquí Y el otro iron acá Y el otro iron Que no sé dónde está Está aquí Y eso Nos vemos en el próximo video Voy a guardar todas estas cosas fuera de cámara Así que nos vemos En el próximo video Y nos saluda Chao Y nos vemos en el próximo video